Señoras y señores, estamos con Diomedes Díaz y con Gonzalo Arturo Morina del Cocha ¿Qué dice? Me voy a despedir con esta canción Marranca, es mía, mi última producción, ¿qué dice? A los hermanos Candelón, Rayen Me recuerden cuando estén allá en el Japón Y me traen un pasaciente, eso es bueno Bella es la India Catalina, bonita es Susana Caldas Bella es la India Catalina, bonita es Susana Caldas Y tiene otra reina, Cartagena, que llaman Cristina Que ella es como el sol que Dios mandó a alumbrar mi vida Y hasta en las murallas le sonríen cuando ella camina Esta reina es linda, cuídame a Cristina Mientras yo voy por ella Me ha portado muy bien, muchachos, no tengo quejas Me he dado cuenta Luis Ángel Rodríguez Goleño El doctor Gustavo Gutiérrez Maestro Y escogí el Hotel Caribe Por ser más cartagenero Y escogí el Hotel Caribe Por ser más cartagenero Pa' hacer una fiesta con Cristina En nombre del pueblo Y homenajear a Pedro de Heredia En nombre del valle Y hasta Blas de Leso Pelearía con quien se la lleve Cartagena linda Cuídame a Cristina Que ella es de Dios me Sé que Rafael Escalona Padre de nuestro folclor Sé que Rafael Escalona Padre de nuestro folclor El día que conozca a mi Cristina Le hace una canción Y si Obregón estuviera vivo Me la pintaría Porque García Márquez Le diría literariamente Pinte un corazón Como el de Dios medes Que ella lo merece ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Me llame! ¡Uy! Oiga mi mérito El barrio Mañana le vamos a botar Navarito con tu Mundo Rizal Porque mi hija Luis Ángel Y eso sirve para los dos Para que no quede en ese caso Se puede vincular también Rodríguez Golaño ¡Ey! ¡Me llame el corazón Colo Martín! Esperando el camarón Para donde ya ¡Sí señor! Compadre Álvaro Álvaro Lleve esta canción A la gente del Cerrojón En general Desde el gerente Hasta el mensajero Y llanta De segunda Mándemela para comenzar Bella es la India Catalina Bonita es Susana Caldas Bella es la India Catalina Bonita es Susana Caldas Y tiene otra reina Cartagena Que llaman Cristina Que ella es como el sol Que Dios mandó Al umbrar mi vida Y hasta las murallas Le sonríen cuando ella camina Cartagena linda Cuidame a Cristina Mientras yo voy por ella Ya se bañó en Paso Viejo Ahora quien la saca de ahí ¡Ey! Y escogí el Hotel Caribe Por ser más cartagenero Y escogí el Hotel Caribe Por ser más cartagenero Pa' hacer una fiesta con Cristina En nombre del pueblo Y homenajear a Pedro de Heredia En nombre del valle Y hasta Blas de Leso Pelearía con quien se la lleve Cartagena linda Cuidame a Cristina Que ella es de Leomé Ese sabe Compeñero Y esa canción llevaré presente siempre A Cristian Y a todos sus hermanitos A los que siguen Principalmente a Lucho Ángel Indio Carajo Tiene plata que lo mejor Y esa canción Tiene plata que lo mejor ¡Gracias! 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 Sé que Rafa es Escalona, padre de nuestro folclor Sé que Rafa es Escalona, padre de nuestro folclor El día que conozca a mi Cristina, le hace una canción Y si Obregón estuviera vivo, me la pintaría Porque García Márquez le diría literariamente Pinte un corazón como el de Dios mío, que ella lo merece ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Hey!